de la ciudad de Guatemala Bernardo Arevalo lleva al Congreso una iniciativa que busca reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Vemos en imágenes ya al señor presidente que se enfila hacia el Parque Central, la Plaza de la Constitución, donde estará acompañado de distintos funcionarios y de la población guatemalteca que en este momento le ha recibido con aplausos. Sean bienvenidos a esta transmisión, hoy nos acompaña nuestra compañera Brenda Larios en la descripción de esta caminata hasta el Congreso de la República. Bienvenidos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cúrpula que está dirigiendo Arevalo! ¡Viva el presidente! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Viva la cúrpula! ¡Viva la cúrpula! ¡Viva la cúrpula! ¡Viva la cúrpula! ¡Viva el presidente! ¡Viva el valor! El pueblo está conmigo, presidente. Estimada audiencia, queremos contarles a ustedes que en este momento el señor presidente de la República junto a la vicepresidenta Karin Herrera se enfilan para la sexta avenida junto a miles de guatemaltecos que se han hecho presentes para acompañarlo a presentar una iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Anoche el señor presidente Bernardo Arevalo en cadena nacional mencionó que se han denunciado grandes casos de corrupción ante el Ministerio Público, sin embargo las investigaciones no han avanzado. La iniciativa busca que la fiscal rinda cuentas al pueblo de Guatemala y sea removida de su cargo en el marco de la ley. Observamos en imágenes saludando al señor presidente de los guatemaltecos que se han hecho presentes y que le respaldan y que de alguna manera le acompañan en este recorrido hasta el Congreso de la República. Sean bienvenidos a esta transmisión, estaremos llevándoles a ustedes cada momento que se vive en esta caminata hasta el Congreso de la República. ¡Viva presidente! ¡Yo tengo presidente! ¡Yo tengo presidente! ¡Yo tengo presidente! ¡Yo tengo Thal coming! ¡Yo tengo presidente! ¡Yo tengo государismo! ¡Yo tengo chefe! Fuera Consuelo Fuera Consuelo Que viva Révalo Que viva Révalo Fuera Consuelo ¡Fuera consuelo! ¡Fuera consuelo! Además se puede observar una gran cantidad de guatemaltecos que saludan al mandatario y que apoyan esta iniciativa de LA que él presentará esta mañana ante el Congreso de la República. Continúe en sintonía de Guatemala TV en esta caminata y transmisión en vivo para todos ustedes. ¡Que viva Nava! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Fuera consuelo! ¡Fuera consuelo! ¡Fuera consuelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! En esta avenida importante que es la además de mayor circulación de Centroamérica en donde saludan al señor presidente, él también saluda al pueblo de Guatemala que a base de algunos comentarios hacen su apoyo, le dan su apoyo al señor presidente de la República. También queremos comentarles que el señor presidente se encuentra acompañado de los diferentes funcionarios, ministros, secretarios que apoyan y respaldan esta iniciativa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por continuar con nosotros a través de Guatemala TV en esta caminata que realiza el presidente Bernardo Arevalo para presentar esta iniciativa de ley ante el Congreso de la República. Pero recordemos que ayer el mandatario dio el anuncio a través de su primera cadena nacional durante su administración en el 2024. Esta reforma incluye la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, la cual brindará y abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala, una solicitud que es de muchos conocido actualmente. Esta reforma busca también que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno. Y ese es el propósito por la cual este día el presidente Bernardo Arevalo presentará esta iniciativa de ley ante el Congreso de la República. Continúe en sintonía de Guatemala TV. ¡Viva el presidente Arevalo! ¡Viva Karen! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva los que me escuchan! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Consuelo, se bota el 107 agosto! ¡Consuelo, se bota el 107 agosto! ¡Miguales amigos! ¡Recuerda la respuesta, presidente! ¡El pueblo está con usted, presidente! ¡Miguales amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Miguales amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Hermano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hermano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Ahora sí vamos a ver de qué lado están los diputados corruptos. El pueblo exige la renuncia de Consuelo Polas. Aquí está el presidente de la libertad constitucional y el amargado de la semilla que quiere hacer bien las cosas. ¡El pueblo los exporta! ¡Tengan los pueblos señores! ¡El presidente también expresó que se dirigía hacia los diputados y diputadas del Congreso de la República, quienes tienen en este momento una gran responsabilidad, ya que la iniciativa de ley es una medida que, en el marco del ordenamiento legal, permite avanzar como nación para rescatar a las instituciones de la corrupción y también recoge las aspiraciones democráticas de la ciudadanía. Observamos en este momento el ingreso del señor presidente al Congreso de la República de Guatemala. ¡Fuega su suelo! 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 en este momento observamos la llegada del señor presidente de la república al podio presidencial que se encuentra puesto en el congreso de la república acompañado de la señora vicepresidenta y el señor presidente atenderá a los medios de comunicación en un breve discurso y conferencia de prensa observamos las imágenes en vivo y en directo desde el congreso de la república de guatemala buenos días buenos días a todos y a todas es un gusto es un gusto estar nuevamente en el congreso de la república y con ustedes especialmente porque estamos ante un día histórico para la defensa de nuestra democracia en guatemala y el efectivo combate contra la corrupción que nos une a todas y a todos la fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones el oscuro ciclo de consuelo porras debe terminar ya esta mañana acompañado de los y las ministras y ministros miembros del gabinete y de funcionarios del gobierno en ejercicio del poder de iniciativa de ley que me otorga la constitución política he decidido presentar ante el congreso de la república una iniciativa para reformar la ley orgánica del ministerio público la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo en el marco de la ley la reforma que proponemos sencillamente restablece los parámetros establecidos originalmente en nuestra constitución para la remoción del fiscal general y jefe del ministerio público preserva la autonomía de la institución y permite que funcione eficazmente al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del poder que el pueblo y la constitución le han confiado esta reforma está siendo entregada al congreso de la república y a partir de este momento las diputadas y los diputados de este honorable recinto tienen en sus manos la oportunidad de reconocer el mandato de transformación que el pueblo de guatemala dio en las urnas y responder así al clamor de la gente apoyar esta reforma es fortalecer nuestra democracia e impedir el abuso de poder de una minarío corrupta estar en contra de esta reforma es favorecer que se perpetúe la corrupción y la impunidad en nuestro país el pueblo está atento y evaluará el voto en las manos de los diputados y las diputadas de este congreso se encuentra la posibilidad de responder al clamor de nuestro pueblo y hacer que guatemala salga adelante y confiamos en que esta décima legislatura sepa entrar en la historia poniéndose del lado de la democracia y de la justicia muchas gracias 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 señor presidente comenzamos con una rueda de prensa de inmediato la primera pregunta la efectúa Marcos Cahuex de TV Azteca presidente ministros diputados buenos días primeramente quisiera consultarle presidente esta pues revertir la decisión que fue hace algunos años esto quiere decir que Telma Aldana e Iván Velásquez se pues confundieron al poder presentar las reformas a la ley orgánica para poder destituir en ese momento a la fiscal y la segunda algunos diputados que se les consultó indican que no estarán apoyando esta propuesta de ley porque usted indican que no han cumplido con los consensos que se llegaron en su momento al inicio del gobierno mire la propuesta es una reforma al texto de la ley como está en este momento y lo que hace es restablecer los términos en que en la constitución política se concebía el funcionamiento del ministerio público de manera que efectivamente estamos corrigiendo un problema que se ha generado a través de esas reformas y lo que estamos haciendo es evitando que el ministerio público quede al margen en una situación de impunidad porque no rinde cuentas a ninguna entidad este habrá que preguntarle a los señores diputados y diputadas en términos de su papel histórico alrededor de estas de esta de esta votación creo que esa es la dimensión en la que hay que entender lo que estamos haciendo el día de hoy Gracias señor presidente continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión Gracias buenos días presidente bueno tengo dos preguntas también la situación de la reforma a la ley orgánica del MP pues se viene discutiendo desde el año pasado usted ha cumplido ya 100 días de decisión ¿por qué se presenta hasta ahora? ¿qué lo hizo cambiar para presentar esa reforma hoy aquí en el Congreso? y la segunda pregunta sería ¿qué influencia hay entonces desde Estados Unidos? porque sabemos que mañana viene el secretario de Estado Blinken entonces queremos saber también si hay alguna influencia o si hubo alguna comunicación desde Estados Unidos para presentar esa propuesta de reforma gracias creemos que este es el momento oportuno para presentarla y por eso la estamos presentando en este momento y la visita del secretario Blinken es para discutir temas de migración en el marco de un encuentro regional que no tiene ninguna relación con esto el gobierno de la república ha tomado esta decisión en atención a su propio análisis de la situación y de las necesidades que hay de responder al clamor popular para que se recupere la libertad del ministerio público y salga Consuelo Porras de esas funciones gracias señor presidente continuamos con Douglas Cuevas de Prensa Libre presidente muy buenos días con relación a la iniciativa algunos diputados y algunos abogados indican que aunque el congreso llegase a aprobar esta reforma por temas de retroactividad la misma no sería aplicable para la actual fiscal Consuelo Porras me gustaría conocer técnicamente de qué manera está planteando usted la iniciativa para que en efecto en un caso que el congreso apruebe la iniciativa si pueda ser efectiva en este momento y la segunda pregunta presidente va con relación a la pregunta anterior de mi compañera por qué presentar la iniciativa hasta hoy en donde aparentemente el oficialismo ya no tiene apoyo recordemos que cuando se presentó el estado de calamidad no se contó con los votos se ha tratado de impulsar la ley de competencia que tampoco ha tenido el apoyo entonces por qué presentarla hasta ahora en el que aparentemente el oficialismo está débil le estamos presentando en este momento porque consideramos que es el momento en el que vamos a lograr movilizar el apoyo para un tema que es absolutamente crítico de manera que está ahora delante de cada uno de los diputados y diputadas la responsabilidad de responder a lo que es un clamor popular y sobre la legalidad que hay del tema perdón pero el estudio de los diputados de los abogados que han estado estudiando este tema desde el gobierno indica claramente que el principio de no retroactividad de la ley es una aplicación para el ámbito penal pero la modificación que se está haciendo en este momento no corresponde al ámbito penal sino al ámbito administrativo y por lo tanto ese argumento no es válido gracias señor presidente la última intervención es de Brian Choi de Canal Antigua presidente buenos días dos consultas la primera en este caso durante el 2016 cuando ustedes presentaron la reforma anterior ustedes habían señalado que era imperativo que el ministerio público tuviera autonomía en este caso quisiera consultarle en primera instancia qué ha cambiado y por qué razón ahora se solicita hacer una nueva reforma de esa reforma anterior que ustedes habían solicitado también y que se aprobó acá en el Congreso de la República qué fue lo que cambió y por qué se solicita ahora y la segunda pregunta sería se habla que al parecer hubo una reunión anoche entre diputados ejecutivo y aparentemente algunas autoridades de Estados Unidos si pudiera comentarnos también si esto es verdad y si fue verdad qué temas se abordaron presidente gracias mire lo primero simplemente para revisar fechas en el dos mil dieciséis el movimiento semilla no existía no estaba en el Congreso de la República no formó parte de ese debate no había ninguno de nosotros en posiciones de tomar decisiones así que creo que pues eso responde a su pregunta nosotros no formamos parte de ese momento de reforma y lo segundo el la presencia no el día de ayer no hubo ninguna reunión con funcionarios de el departamento de estado o funcionarios de la embajada en el ejecutivo las reuniones las vamos a tener el día de mañana tengo yo planteada una reunión con el secretario de estado Blinken en el marco de la cumbre que se está convocando para analizar el fenómeno migratorio y que tiene un carácter regional donde tendremos la presencia de más de 15 países del continente americano agradecemos al señor presidente en esta conferencia de prensa muchas gracias muy buen día hasta luego y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau Chau